Me perdí los buenos momentos, me perdí los amigos que no quedaron Y los que aún están, si sigo así, los voy a perder, solo por estar enojado Me perdí disfrutar del silencio, me perdí la paz que hay en escuchar Y saber decir lo que siento, lo voy a perder, solo por estar enojado Y si la rabia viene yo, la voy a esquivar Si la rabia viene, no, 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 no me voy a enojar Y si la rabia viene yo, no me caliento más Y si la rabia viene yo, la voy a perder, solo por estar enojado Me perdí los buenos momentos, me perdí los amigos que no quedaron Y los que aún están, si sigo así, los voy a perder, solo por estar enojado Y si la rabia viene yo, la voy a esquivar Y si la rabia viene yo, no, 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 no me voy a enojar Y si la rabia viene yo, no me caliento más Y si la rabia viene yo, la voy a esquivar Y si la rabia viene, no, 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 no no